Bueno, alegría porque dio vuelta un partidazo ante River y los naranjas monterizos están en la final de la Liga Nacional de Volei. Aquí estamos viendo el partido ante River que lo perdía Montero Volei, dos sets a cero con parciales de 23-17 y 25-23 a favor de River. Y se vino la reacción del equipo de Leonardo Patti con un gran compromiso de este grupo de jugadores experimentados y de juveniles que tiene Montero Volei. Una gran reacción para dar vuelta el partido con parciales de 25-20, 25-22 y definir todo en el tiebreak donde lo ganó el equipo tucumano por 15-10. Ahí está el final, Montero Volei finalista entonces de la Liga, esta noche el partido frente a policial de la provincia de Formosa, Leo Patti, en estas notas para alegría de los naranjas. Creo que Montero Volei hoy se recibió de equipo, demostró claro los jugadores más grandes, más experiencia, los que tienen muchos años y cuando les tocó estar afuera alentaron a los más chicos y los chicos realmente hoy hicieron un partido excelente. En su momento demostramos que el grupo es más importante que todo, demostramos que unidos somos muy fuertes, ahí estando todos juntos demostramos que podemos lograr muchas cosas. Mañana jugamos la final y vamos a dejar todo, todo como grupo, como equipo, por toda la gente que está detrás de esto, que es mucha.